...comunicación con nuestro colaborador de El Día. Él es Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, a quien tengo el placer y la dicha de saludarte, mi querido Carlos, y preguntarte, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Sergio Enrique, me parece que nos han causado una pena que no tengamos lo que se nos había anunciado en estos Juegos Olímpicos, pero también hay que reconocer que no esperábamos el resultado para algunos deportistas en disciplinas, para nosotros incluso insólitas. Por eso me quiero mencionar a nuestro gran deportista como Uciel Arón Muñoz Galarza, como el nadador Gabriel Castaño, o como la judoca Prisca Guadalupe Agüiti. Estos tres deportistas nos han causado una extraordinaria sensación de que futuro de México tenemos, y son los mejores mexicanos hasta hoy en los Juegos Olímpicos de París, porque recordemos que los mejores son los que se levantan, y ellos se levantan de no tener nada en la historia de México. Por eso he llamado a estos jóvenes las novedades en deportes que no teníamos el honor de destacar en lo más mínimo. Por ejemplo, el lanzamiento de balas, disciplinas dominadas siempre y unánimemente por naciones como Polonia, Noruega, Rusia o Canadá, tienen a este mexicano de 28 años, nacido en Chihuahua, Uciel Arón Muñoz Galarza, en uno cabo lugar en esta final, donde tiró 20 a 88, una gran experiencia, no solo para este deporte del atletismo, para esta especialidad, para lo que esperábamos todos los mexicanos, que generalmente no pesamos lo que ya vi que pesan los deportistas, como él, notaste que el gran luchador grecorromano cubano, cubano y es la quinta medalla de oro, pero tiene un tamaño que yo diría el gigante de Cuba, pero nosotros no llegamos a esas tallas, así que tenemos por otra parte al nadador Gabriel Castaño, de 27 años y nacido en Monterrey, que logró el insolto pase a semifinales en la exclusiva prueba de 50 metros libre, lo digo con conocimiento de causa, esa prueba tan insólitamente difícil por la rapidez, lo convirtió en el primer mexicano en la historia que ha logrado un registro de menos de 22 segundos con 21.70, y claro, lo que todos vimos con mucho orgullo, una joven yudoka, que se ha entrenado y que si bien no tiene la edad de Castaño, pues casi la misma, y entrena a este joven en la Universidad del Sur de Texas, como también encontramos a una medallista en yudo que nació en Londres, Sergio Enrique, así que el multisitado triunfo en la obtención de medalla de plata en yudo con 63 kilos de peso, y sus 28 años de edad tenemos a una México-británica, en Prisca, Guadalupe, Agüiti, que todos ellos, estos tres que he mencionado, no obstante, son orgullosamente mexicanos, Sergio Enrique. De acuerdo, Carlos, yo creo que todos, y yo los sigo sosteniendo y los sostendré, Cualquiera que tú me pongas en la lista de los 109 atletas que están allá en París, creo que la verdad han hecho su mejor esfuerzo. No se les puede estar criticando, no se les puede estar señalando si consiguen o no consiguen. Es cierto, en esto el deporte es muy frío, ganas, pierdes y muy pocos son los empates, prácticamente son nulos. Sin embargo, bueno, el trabajo aquí a mí me da mucho gusto, porque estos casos que tú estás poniendo ponen al descubierto precisamente a los que se dicen sabedores, conocedores, expertos en la materia y que a fin de cuentas se equivocan en los pronósticos, se equivocan en cómo asesorar, cómo apoyar a los atletas. Ya sabes a quién me refiero, ya lo adivinaste exactamente. Es correcto. A los directivos, a los sabelotodos. ¿Por qué? Porque realmente no saben. Mira, simple y sencillamente te pongo, hoy Paola Morán se queda de nueva cuenta en el lugar número 13. Velocista, ¿qué le vas a reclamar a Paola Morán si está haciendo su esfuerzo? No, hay que reclamarle a la autoridad que tuvo el cinismo, el descaro de tapar una pista internacional certificada y ahí están los resultados. Pues, ¿cómo quieren que verdaderamente nuestros atletas estén sobresaliendo? Oye, ¿y qué se parecen nuestras nadadoras artísticas? Claro. Que tuvieron que vender trajes de baño. Bueno, digo, me parece impresionante y Velas en quinto lugar es de veras insólito en la historia de México en ese deporte. Vale la pena incluso que se les entreviste en la UDG, ¿no? Vamos a conseguirlo, claro, claro. A todas, a todas. Deja que lleguen a ver si coincide todo el equipo. Pero esto es cierto, o sea, hay disciplinas que le apuestan. Le apostaron a los clavados, ahí van, ahí van, no hay que martirizarlos ni escandalizar, no. Están haciendo su esfuerzo realmente. Pero es muy fácil decir nueve medallas. Ay, como que si las van a decir, hazme nueve medallitas. No, no, no. Y más cuando no les diste apoyo, no los reforzaste, no hubo estrategia. Realmente la planeación y la estrategia en nuestro país, en el deporte, está para el rastre. Así es que ahí está, denunciado por los propios atletas y los resultados que están haciendo, buenos, malos, como quieran, le están dando verdaderamente la denuncia a quienes no les han apoyado. Es correcto, y les dieron una piedrotra para cargar. No, 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 pues ya las vi, ya los vimos, todo el esfuerzo que hicieron las familias, sus amigos, todo mundo para llevar a esos deportistas. Claro, y es triste, hay que ayudarlos a salir de ese escalón de que, oye, consiguió el mejor lugar en la historia. Sí, pero, pero pueden conseguir las medallas, Carlos, claro que lo pueden, simple y sencillamente hay que darles lo que realmente les dan en otros países. ¿Tú crees que los clavadistas olímpicos de China, este, pues se ponen a trabajar, a vender trajes o, o como para conseguir? Hombre, pues ahí está la diferencia, ¿no? Es correcto. Mi querido Carlos. Un universo diferente. Sergio Enrique, un abrazo para todos. Igualmente, mi querido Carlos, cuídate, ya lo escucho a usted.